Vean a Chulmiel. Bueno, ¿qué vienen a ver? ¿Eh? ¿Qué vienen a ver? Yo vengo a ver cómo se mezquita, porque mi mamá cada rato conoce a los hermanos. Y son re buena onda. Yo los conozco, pero bueno. Aguante los míos. Yo vengo porque ella me dijo, me acompaña a ver a los chicos. Haceme la segunda. Segunda toma. Ahí va, ahí va a tirar el mezquita, acá no vale. A ver, encima que con los hermanos. Vale, Chocan. Y eso lo vamos a ver en YouTube. No, no. Bueno, ¿qué posibilidad de él le dar a esa mezquita? Entendrían por la fila. ¿Eh? ¿Qué quieren poner en la fila? Ah, voy a decir. ¿Primero o en segundo lugar? No hay otra opción. ¿Pero en la fila? ¿A jugar también? No, mezquita. Primero o segundo. Ok, no hay que leer. Yo no hablo. ¿Qué, Стaram? No hay otra opción. ¡No hay otra opción.